Bueno señores, bienvenidos a este segmento de finanzas donde vamos a ver señores una gran noticia y es que la compañía Strike, que muchos salvadoreños ya conocen, ya acepta Bitcoin cuando digo que acepta Bitcoin me refiero a que ya tiene, ya tú vas a poder, Strike generalmente era una cartera donde tú guardabas pues tus dólares, pero ahora vas a poder interactuar con Bitcoin y pues tener las dos de cierta manera, en otras palabras tener lo que Nayib Bukele va a sacar que es el Chivo Wallet Omar, ¿por qué todo esto se está dando? Ustedes saben de que Nayib Bukele hace unos meses anunció y se contactó con el creador, el fundador de Strike y le dijo venite para El Salvador papá porque necesito que me ayudes a crear la aplicación y el chavo le ayudó, se puso la camisa de El Salvador y él es el que le está ayudando a Nayib Bukele a crear la aplicación bueno, el chavo este está ayudando a hacer el diseño gráfico y exactamente va a ser igualito que Strike prácticamente Strike y Chivo Wallet van a ser hermanos porque van a ser lo mismo exactamente y tú vas a poder utilizar las dos, todavía me pregunto si la Chivo Wallet va a estar para El Salvador perdón, para Estados Unidos, si no lo va a estar, bueno aquí te voy a enseñar la alternativa de Strike y prácticamente lo que te estoy diciendo es que ya no vas a tener solamente la cartera de Strike pero vas a tener la interacción de Bitcoin, vas a tener las dos y aquí les voy a enseñar señores esta es una beta a la hora de este video, me la mandó Strike, este no está disponible en El Salvador todavía aquí en Estados Unidos tienen que esperar un poquito, ellos me la mandaron ya y pues se las quiero enseñar a ustedes porque ya dentro de dos meses va a estar disponible para todo el mundo entonces desde ya se las quiero enseñar y aquí se las tengo, miren señores aquí como ustedes pueden ver tengo la aplicación de Strike si usted no tiene Strike todavía, bájela señores vaya bajando esta aplicación, les voy a dejar el video aquí donde de cierta manera yo enseño como utilizar Strike y como mandar una ramesa desde Estados Unidos a El Salvador completamente gratis así que denle en clic a este video y también les voy a dejar el código ya que si tú bajas este Strike, este Strike te va a dar 5 dólares a ti y me va a dar 5 dólares a mi, así que todos salimos ganando si tú bajas este Strike en el código que te dejo acá y también se los voy a dejar en la descripción del video para que ustedes empiecen ok Omar, ¿qué es lo bueno, qué es lo diferente de esto? bueno, lo que me gusta a mí de todo esto es de que tú vas a poder ya tener interacción no solamente con Strike, que es tu cartera digital, digamos entre comillas pero también vas a poder utilizar ese dinero me voy a referir más a los salvadoreños que están en Estados Unidos y si tú no eres salvadoreño, no necesitas ser salvadoreño no importa, este video va dirigido para los hispanos en Estados Unidos tú te puedes meter este rollo no siendo salvadoreños es algo que la gente me ha preguntado no, esto cualquiera lo puede hacer bueno, pero aquí no vamos a ver de que va a tener una interacción con Bitcoin ok, es fácil, miren el video que les dije a ustedes porque ustedes ahí van a poder interactuar y básicamente les voy a recomendar de que la han como les voy a enseñar aquí, miren donde dice, donde está mi avatar método de pago, ustedes están viendo de que tú tienes que vincular tu tarjeta de débito y tu cuenta bancaria, les recomiendo esas dos ya les voy a decir por qué si tú estás en El Salvador, obviamente no te va a salir esta opción porque pocas personas tienen tarjetas de débito entonces, pero esto es más que todo para los de Estados Unidos y si tú no estás viendo en El Salvador, tranquilo esta, así va a ser Chivo Wallet estoy casi seguro que Chivo Wallet va a ser así ok, ¿qué es lo nuevo en esto? ustedes se dan cuenta, bueno, voy a poner acá si ustedes se dan cuenta, yo les voy a recomendar a ustedes como les dije que se vayan a su app, bueno, lo que va a hacer es que nos vamos a ir a la casita, nos vamos a ir a la casita y ustedes están viendo de que aquí yo puedo solicitar o pagar, ¿qué es eso, Omar, de solicitar? solicitar es de que si tú quieres si tu amigo te debe los trompos y los yoyos vos le decís, bro, me debe 5 dólares de los trompos y los yoyos le mandas la solicitud para que te los pague pagar, en cierta manera tú vas a escoger a quién te lo quieres pagar o si tú vas a la tienda tú le das, prácticamente tú le vienes dando acá y pues aquí tú puedes escanear el código si tú vas a comprar las charamuscas, el queso la crema, los aguacates tú, porque Stripe lo vas a poder utilizar en El Salvador y para eso es, para eso es pagar para tú pagar y que te den un producto ok, ya les dije a ustedes que tienen mi color a su cuenta de banco con la cuenta bancaria ahora, lo nuevo de esto viene siendo este ícono de Bitcoin esto no lo teníamos en la aplicación si usted no lo tiene ahorita, no se asuste probablemente dos meses lo va a tener si no, actualicen la aplicación de este Stripe porque Stripe se los está mandando a algunas personas ellos me lo mandaron a mí pero esta es la versión beta ¿qué quiere decir la versión beta? que es una versión de prueba que todavía no está funcionando al 100% por eso que ustedes van a ver algunos errores bien mínimos ellos solo me están diciendo a mí brother, te la estamos dando para que la pruebes pero en dos meses ya va a estar funcionando a 100 miren acá Bitcoin ¡pum! aquí yo puedo señores ya comprar Bitcoins y me gusta a mí este que de cierta manera aquí me da la interacción de Bitcoin ustedes pueden ver de que Bitcoin ahorita está en 38 mil a la hora de este video y yo puedo comprar o vender Bitcoins Omar, ¿de qué estás hablando? bueno, yo si yo quiero ustedes, si tú tienes vinculada la cuenta de tarjeta de crédito digamos de débito o de bancaria tú puedes agarrar esos fondos y comprar vamos a hacer un ejemplo vamos a comprar Bitcoins y aquí yo tengo pues digamos que yo quiero comprar 100 dólares de Bitcoin y de mi tarjeta de débito yo lo pongo acá la vinculo pongo 100 dólares ¿ok? y le doy siguiente luego de esto me está diciendo sí, confirmar 100 dólares le doy confirmar ¿ok? y luego aquí van a ver de que ¡pum! me salió a 99.84 ¿por qué? porque ellos ellos prácticamente si el Bitcoin baja pues obviamente me bajó centavitos ¿ok? pero ahí tengo yo casi los 100 dólares ¿ok? entonces de eso ya yo aquí ya tengo la interacción de Bitcoin yo puedo ver cómo está Bitcoin en un mes ustedes se dan cuenta de que en un mes le voy a dar un año ustedes se dan cuenta cómo Bitcoin bajó estaba en una baja de ahí subió como les digo es una beta porque no me está dando no me está dando la gráfica como yo quiero porque todavía es una beta no está funcionando del todo y pues miren acá miren Bitcoin donde estaba abajo y miren cómo subió y si yo quiero darle donde dice 1D es cómo va Bitcoin en el día y ustedes se dan cuenta de que así es cómo va Bitcoin ahorita entonces yo compré ya este 99.85 dólares ustedes ven que va bajando y va subiendo según cómo va el Bitcoin ¿ok? entonces ¿por qué esto es importante? porque de cierta manera tú ya tienes tú ya vas a poder tener esta interacción de Bitcoin a utilizar Bitcoin mientras tengas tu wallet esto es bueno porque de cierta manera si tú miras que Bitcoin va a bajar tú simplemente vendes les voy a dar un ejemplo por ejemplo el Bitcoin subió ustedes saben de que hace dos días subió a 40.000 ok si vos ves que Bitcoin va a bajar este y tienes que estar leyendo las noticias obviamente tú puedes vender para no perder y de cierta manera tú guardas eso esa ganancia digamos de que yo tenía este es un ejemplo nada más digamos que yo tenía este 85 dólares en Bitcoin digamos y yo de esos 85 yo gané este 15 dólares por la subida digamos este es un ejemplo y digamos bueno loco yo quiero ganar esos 15 dólares y no quiero de cierta manera perder esos 15 dólares ¿por qué? porque si el Bitcoin de 40.000 bajó y se va para abajo para 34.000 yo regreso y pierdo ¿me entiendes? entonces tú puedes agarrar esos 15 dólares y guardarlos en tu cartera así va a funcionar Chivo Wallet para que ustedes se den cuenta más o menos entonces digamos de que yo aquí digamos de que yo yo me di cuenta de que Bitcoin se va a la pérdida ahora ¿qué es lo que voy a hacer yo entonces? entonces voy a vender Bitcoin ¿ok? yo vendo el Bitcoin y aquí Bitcoin me está diciendo mira esto es lo que vos tenés ahorita 99 con algo y aquí ellos me dan la fracción porque guardan que yo compro fracciones yo digo bueno yo quiero guardar esos 15 dólares le doy siguiente ok le vamos a dar siguiente acá y ahí le doy confirmar ¿ok? y pues aquí al confirmar en mi cartera se me hicieron 84 otra vez pero en mi cartera ya yo tengo este 85 pero aquí se me incrementaron los 90 dólares vean que tengo 43 dólares si yo quiero vender todo ustedes se dan cuenta que tengo los 43 dólares ahí y pues bueno así es como tú vendes Bitcoin pero les quería enseñar esto para que se den cuenta la versión de IOS como está en beta se dan cuenta que la versión de IOS todavía no está bien fluida ustedes pueden notar acá de que no me dan los iconos sino que los dan letras y este es porque es una es la versión beta o sea todavía tiene este un fallito ahí que no puedo y también no puedo ver la gráfica entera como yo quiero entonces prácticamente eso es o bueno ok otro consejo que les voy a enseñar a ustedes ya pasando de tema no de tema pero siempre algo que yo siempre le digo a la gente señores si tú solo vas a invertir en Bitcoin tener cuidado porque para mí eso es para mí es algo peligroso solamente invertir en Bitcoin yo le recomiendo a la gente que tenga otra aplicación todavía miro de que ellos no ellos solo van a tener Bitcoin pero yo siempre digo a la gente conseguir otra aplicación donde tengas otras criptomonedas porque no es bueno solamente invertir en Bitcoin o sea tienes que hacer un balance este yo le enseñé a ustedes y aquí les dejo un video donde yo les enseño cómo utilizar Coinbase que es una aplicación que está disponible para todos Estados Unidos y va a estar disponible lo más seguro con Chivo Wallet entonces van a ser compatibles a eso me refiero yo se las voy a enseñar aquí tengo Coinbase porque esto es lo que yo hago también para hacer un poco de dinero se dan cuenta que aquí les voy a enseñar a ustedes que esto es lo que no me da ven esta gráfica ven la gráfica que todavía no está disponible a esto me refería yo que yo puedo ver a qué horas está miren el Bitcoin estaba a las 11 casi al mediodía en 36 mil luego subió a 38 mil y yo puedo ver aquí la gráfica utilizando entonces yo le digo a ustedes de que compren otras por ejemplo acá mira yo tengo Dogecoin tengo Cardano Ethereum o sea tengo otras que yo les voy diciendo aquí de poco tengo otras dos también pero yo les recomiendo que no solamente se vayan por este por Chivo Wallet o por Strike tengan otra donde ustedes tengan otras criptomonedas porque en Strike solo puedo invertir en Bitcoin pero estas dos con buena Cardio es buena y una que estoy utilizando yo que lo tengo en otra aplicación porque no está disponible en Coinbase está en Crypto.com es Shiba Shiba es una es una que yo le tengo mucha mucha confianza empezó como el Bitcoin empezó desde abajo y está teniendo mucho ruido entonces y claro ustedes tienen que estar informados en todo por ejemplo yo tengo otra aplicación donde tengo Bitcoins también pero si se dan cuenta voy a ir a mi cuenta donde yo tengo también este tengo Ethereum y aquí tengo Shiba este yo tengo yo compré 194 dólares en Shiba en Shiba o sea compré 30 millones de Shiba ok entonces esta moneda promete que prácticamente empezó como el Bitcoin y después va a pegar una subida que yo de a poco voy comprando se dan cuenta de que yo tengo inversiones en Bitcoin en Ethereum Dogecoin y yo voy haciendo un balance este no me tiro de un solo y ahí tengo otras porque hay otras criptomonedas también que son buenas entonces bueno solo quería enseñarles a ustedes para que se pongan las pilas totalmente increíble Omar por qué bajó el Bitcoin si estaba a 40 y fue porque Amazon había aclaró los rumores que prácticamente empezaron a decir muchos noticieros de que ya iba Amazon iba a aceptar Bitcoins iba a crear su propia moneda de Amazon y pues Amazon salió desmintiendo eso y por eso que pum tuvo una bajada de 40 mil porque todo el mundo se empezó a ir y pues ahí es que vimos la bajada pero va de subida y todo pero bueno señores solo quería darle esta información no hacer el video largo yo voy a ir de a poco gente esto tú no lo puedes hacer para mí para mí es una loquera que tú empieces a invertir a Bitcoin a lo loco te desesperes tranquilos señores no se desesperen si les recomiendo de que bueno que para toda la posición que está diciendo de que Bitcoin bajó eso fue lo mejor que nos ocurrió yo compré el Bitcoin bueno estaba abajo o sea en esta temporada que bajó a 32 mil ahí fue que yo invertí unos 800 dólares en Bitcoin y ahora me fue bien porque subió entonces las criptomonedas tú tienes que comprarlas cuando están abajo pero les digo no solamente se vayan por Bitcoin está Ethereum Shiba Dogecoin ¿me entiendes? Cardio hay más que yo les voy a ir enseñando entonces eso se compra cuando tú la verdad de inversión tú la haces cuando el mercado está abajo después sube y todo bueno señores hasta aquí les dejo el video El Salvador va para grande ¿qué quieren que les diga? yo no sé yo no entiendo especialmente la oposición qué es lo que están pensando pero con esto vamos para grande si el Bitcoin fue lo mejor que le pasó al Salvador señores vámonos educando de a poco por eso le digo que esté pendiente en este canal porque en este canal yo no solamente doy noticias de política pero les voy ayudando especialmente a los salvadoreños que están en Estados Unidos que vayamos entendiendo y vayamos de a poco al Bitcoin tú no lo puedes tirar de un solo tenés que empezar así mira y esto lleva un proceso de años años no es así por así así que estén pendiente en este canal porque en este canal les voy a ir enseñando a ustedes noticias que tengan que ver con esta criptomoneda y qué cosas nuevas van implementando y cómo el gobierno de El Salvador va manipulando todo esto para el beneficio del salvadoreño y beneficio para nosotros señores bueno señores hasta aquí les dejo el video no dejo hablando mucho bueno señores gracias por haber visto este video recuerden una cosa de que Cristo el Señor está esperando que tú vengas a recibir el señor gracias y nos vemos hasta el próximo video bye bye